Oficialmente en México se habla de la primera generación de muralistas donde destacan obviamente Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. De esta segunda generación oficialmente hablando los que destacan son Rufino Tamayo y Jorge González Camarena. Si el gobierno de México decide a principios de los años 60 el obsequiar al pueblo chileno obra mural. El maestro González Camarena entonces originalmente se iba a nacer en Valdivia por el terremoto. Porque en principio este mural se había donado para la Universidad de Valdivia. Fueron a Valdivia incluso antes de ir a Concepción y a la gente de Valdivia no les gustó, no quisieron. No les gustaba la pintura mexicana. Porque la pintura mexicana era una pintura política. Valdivia en esa época era muy de derecha, toda la gente era muy reaccionaria. Cuando vino el terremoto del año 60 yo vivía cerca en la avenida Roosevelt y vi incluso cuando el terremoto, después del terremoto se incendió la escuela dental que estaba ahí donde está ahora la Casa de Edad. Aquí había un edificio que era la Facultad de Ontología de la Universidad que se destruyó. Entonces parte del edificio se destruyó y entonces el gobierno mexicano regaló este edificio para fines estudiantiles, para fines educacionales. Entonces a todo el peralto se le ocurrió aprovechar el edificio. Entonces él convenció al rector de hacer ese edificio, recuperar el edificio, hacer un concurso para hacer ahí una pintura de acoteca. Porque la universidad estaba comprando ya pinturas. Pero por el terremoto que afecta ahí Concepción, el gobierno de México decide obsequiar en lugar de los otros murales la parte, hasta donde yo tengo entendido, de la reconstrucción de la Casa de Cultura que incluso lleva el nombre de Orozco. Y entonces ahí aparece, no sé si como exigencia, pero solicitando también que se construyera una escuela de arte. Y ellos entonces ofrecieron financiar parte del proyecto, una plata, dar un dinero, una plata, una plata, digamos, para los artesanos y hacer un mural. Entonces empezamos a conversar sobre el mural, dónde instalaron el mural. Ellos querían ponerlo por la fachada, pero nosotros no estuvimos de acuerdo. Querían poner la fachada primero porque la fachada aquí, en el caso de Chile, es muy difícil que el material aguante. Y estuvimos con González Camarena. González Camarena nos invitó, fuimos a ver a Teotihuacán, fuimos a ver obras con él, qué sé yo. Y él vino entonces, vino a ver el proyecto que nosotros habíamos ya elaborado. Él trajo un bosquejo para hacer el mural, pero no le gustó porque no había considerado la escalera. Y ahí se dio cuenta que la escalera, como está en esta foto, era muy importante. El presupuesto que presenta Jorge González Camarena para la realización de la pintura mural, donde él desglosa los honorarios para él, los honorarios para cada uno de sus colaboradores que invita a pintar este mural. Este contrato, o este presupuesto que se convierte en el contrato, habla de 125 mil pesos por sus honorarios y los honorarios de todos los colaboradores. Yo era alumno de Toledo Peralta, que era quien tenía que buscar las personas que iban a integrar este equipo. Y así me propuso que yo fuera junto con Eugenio Brito a México primero para aprender la técnica, que aquí tampoco la conocíamos, porque el acrílico todavía no llegaba a Chile. Naturalmente que yo acepté encantado y con un sentido un poco de deslumbramiento, porque ir a México en esos años era una especie de anhelo secreto que todos los pintores tenían. El mural de las razas que está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que lo termina en el 64, lo hizo para poder armar un equipo de trabajo de mexicanos y de chilenos para trabajar en el mural de ella. Porque también para Camarere era una experiencia nueva. Nunca había trabajado con otras personas. Trajo a pintores que estaban muy cercanos a él y unidos por nexos de amistad también, como era Salvador Almaraz, gran muralista, y Manuel Guillén, otro muralista excelente. Y vino también Javier Areval, pero que él estuvo nada más que dos meses y se volvió a México. El significado y la repercusión o la influencia que tuvo García Elegido para este trabajo fue algo muy importante en su carrera como artista, porque marcó un ántimo en el después. No solamente por el hecho de ser partícipe del mural, de viajar a México para conocer al equipo, para participar en dos murales en México también, sino que fue una influencia muy grande el arte mexicano para su obra posterior. La relación que generó la participación del mural entre Camarena, mi padre y los otros artistas fue no solamente de compañeros de trabajo, sino que también de amigos. Muchas fotos anecdóticas también de sus viajes que hacían a Chillán o peripeces que tenían después de pintar. Se fueron en un muro del paso que tenían los pintores para dejar sus materiales, para comer o tomar un café. Se dibujaron ellos a sí mismos con su frase típica. Vino Neruda aquí, se conocieron por primera vez. Vino Neruda aquí, se conocieron por primera vez. Al maestro González Camarena, que iba a mandar una frase para poner en el friso superior del muro. Y ahí iba a escribir también unas palabras que después aparecieron en el catálogo. Ah, y acá, bueno, este es el catálogo original de cuando se inauguró el mural. Don Pablo hace un poema de dos cuartillas y media, muy interesante, donde habla sobre el mural, que es bellísimo. Digo, no me atrevo a recitarlo de memoria, pero es bellísimo. Vale la pena que se reproduzca completo. Este mural, junto con el poema de Pablo Neruda, pues creo que los unió de manera permanente para la historia. Y aquí estamos frente a las fotos durante el proceso de pintar el mural. Y bueno, acá se ve este mesó que ellos le llaman, en términos más jocosos, la mesa del consejo. Camarena trajo su boceto inicial, boceto básico, que después se enriqueció con el aporte de todos los pintores. Y eso era, todas las mañanas siempre partían con una reunión de consejo. Y cada uno de los ayudantes tenía una hoja, con algunos detalles, sería interesante mostrar en algunas partes, muy someros del dibujo, no estaban los detalles. Todo esto es muy elemental, porque la maravilla es que el mural se fue haciendo en el muro. El sector protagónico dentro del mural, donde mi padre tuvo más participación, fue la escalera, porque el mismo González Camarena le encomendó que la resolviera, de qué manera poder integrar al mural, no solamente por las perspectivas ni por el volumen que se integra muy bien, sino también por el tema de la serpiente, que tiene que ver con la parte mitológica de México, que también coincide con la parte de atrás del mural, que es la parte antigua de la historia mitológica. Los ayudantes éramos cinco, cinco ayudantes y un auxiliar que era Héctor Rodríguez. Y ahí están los cinco ayudantes, más este pequeñito que está con unos cuernos atrás, porque este hombre bebía en las noches y tenía terribles pesadillas y soñaba que el diablo se lo llevaba. Entonces Camarena le puso Don Zata, por eso está con dos cuernos. La mujer, el cuerpo femenino, está presente en una buena parte de la obra del maestro González Camarena. La mujer tiene muchos significados, sobre todo para los artistas. Es la fertilidad, es la continuación de la vida, es la madre tierra, la madre patria en el caso de México, de esta obra tan famosa y conocida de la patria. Vemos de veras varias obras anteriores a la patria, donde está ese rostro con esas facciones muy parecidas, muy similares. Cuando a fines de los 50 en el rancho del artista conoce a Victoria, por supuesto que queda sorprendido de que exista el idóneo de la belleza indígena femenina. Entonces, por supuesto, de inmediato la invita a que sea su modelo, porque la venía pintando en su imaginación. Ahora, si tuviera que decir, de todo lo que me gusta más, es la señora desnuda con América Latina entre las piernas. ¡Ah! Creo que es una señora de la cual la señora Camarena se enamoró por aquí. En el mural de ustedes, de Presencia América Latina, pues sí, tenemos ahí a una mujer de cuerpo entero, que es Alicia Cuevas. Aquí en México mucha gente dice, y así lo aseguran, que era Victoria la que fuera modelo para el cuadro de la patria. No es así, tú lo sabes, fue Alicia Cuevas. Salimos del Centro Español. Se fue ennebrando la conversación y casi sin tanto, terminamos en un colmo donde la señora Volca. Y ahí entró Camarena y conoció a doña Alicia Cuevas, que trabajaba ahí. Tenía mucho de belleza latinoamericana, entonces la llamó, o sea, vio hablar con ella, la llamó, la invitó a modelar. Y en esas 15 señoritas está la que está hablando. Pasa el maestro Jorge González Camarena, que eran cuatro, y dice, se para así, dice, ahorita nomás encontré la modelo que yo andaba buscando. Y yo me reí, dije yo, me hablan tanto disparate. Y me mandaba a buscar. Nosotros salíamos, íbamos a comer. Empezamos a pololear. Al otro día o a los dos días después, doña Alicia fue a la Casa de Arte. Entonces yo les dije que aceptaba porque quería los pomos. Yo empecé a disparatear. Y yo fui la culpable a sacarme el vestido y ahí se entusiasmó. Y cuando llegó me dijo, ¿caso sería capaz de pintarme así el cuerpo entero? Y yo le dije, ya estoy aquí, ya para, le dije, ya haga lo que quiera. Nos mostró que había tomado varias fotos de la señora, sino que estaba de pie frente a un cajón, parada en un cajón, apegada al muro. Entonces le dijo a Javier Alévalo, échate un dibujo. porque ahí había pintado un muay, que estaba esbozado. volaron en un cajón, volaron en un cajón, y le tiraron a doña Alicia. Probablemente los problemas planteados con la escalera comienza de derecha a izquierda. De tal modo que, por ejemplo, en este paño, que simboliza el pasado prehispánico de América Latina, idea acentuada por esa serie de piedras que son fragmentos de pirámides, El desarrollo de la escalera es la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. En este paño, en general, están los principales símbolos aztecas. Está el Quetzalcóatl, en la parte superior está ese símbolo de color naranja que entre los aztecas es el Zontémoc, es decir, es el sol que cae, el sol de la tarde. Luego, abajo, están esas dos serpientes enrolladas que en la mitología azteca ese es el Traloc, el dios de la lluvia. Arriba, en el ángulo superior del muro, es una breve alusión a la lucha de la conquista. Es por eso que se ve a un español luchando con un caballero águila. Abajo, junto al Tlaloc, está esa mujer de rostro azul que simboliza las riquezas del mar. Es una especie de sirena cuya cola se extiende y termina ya debajo de él. El paño central comienza con lo que el maestro Camarena llama la pareja original y la forma del conquistador español y una mujer que simboliza todas las razas indoamericanas. Ahora, esta pareja camina sobre la tierra. Todo esto oscuro es la tierra donde están también inmersas esas mujeres que simbolizan las riquezas minerales. Es por eso que la principal de ellas es esta mujer mujer que simboliza el cobre el oro, la plata y al frente la mujer de rostro cubierto o sea, el hierro. Sobre la tierra están estos dos desnudos que simbolizan la fecundidad de la tierra hasta tal punto que una está envuelta en la enredadera y sobre ellas está lo que entrega el cultivo de la tierra con estos elementos madres que son el trigo, el maíz, la vid y la pirámide termina con lo que entrega la técnica. La idea principal del muro es esta donde están las cabezas gigantes. La gran cabeza roja es la raza propiamente americana que recibe los aportes de las otras razas. El capitel blanco que está sobre el desnudo simboliza el aporte de las culturas grecolatinas y abajo está ese desnudo que simboliza latinoamérica. Se hubiera esta columna de piedras talladas donde se ven los aportes arquitectónicos que han entregado las culturas aztecas y mayas. y eso se junta con el con este paño que tiene los dos símbolos botánicos. La planta representativa de México que es el nopal que tiene entrelazada la flor nacional nuestra del copihue. Las dos plantas entierran las raíces y abrazan a esos tres esqueletos que están abajo que son los antepasados nuestros que nutren las plantas. Ahora, los puñales y mordeduras que tienen el nopal en las paletas simbolizan las guerras, las luchas, las pérdidas que ha tenido México. y en los dos extremos estas aves resplandecientes que son las aves heráldicas en el sur el ave heráldica de Chile el cóndor y acá en el norte el ave heráldica de México el águila y la serpiente. Y eso es en resumen el mural. El mural se terminó y se hizo no, se hizo un almuerzo cuando se terminó y vinieron gente de Santiago pintores pero no se inauguró e incluso se iba a inaugurar me parece no sé qué día y Camarena tenía planeado ir al sur pero justo el día antes en la tarde le llega la noticia del fallecimiento de su hermano. así que se hicieron las gestiones y consiguieron un avión le consiguieron un avión para que lo llevara a Santiago y pudiera volver a México el mural ya estaba por finalizar de hecho se tuvo según sé se tuvo que posponer la inauguración porque bueno pues él ya está en México los funerales de hecho hace una cruz un monumento que se coloca en el lugar del accidente automovilístico que hace mi abuelo como escultor en memoria de su hermano fallecido que fue un dolor terrible para él por supuesto siendo además tan joven desgraciadamente porque se le recuerda por la televisión a color únicamente pero él tuvo muchísimos inventos infinidad de inventos de hecho el color los cuatro sistemas de televisión a color que existen en el mundo la NASA incluso utiliza uno de esos sistemas actualmente y mi tío muere pues estamos hablando de hace 52 años va a ser 52 años de su fallecimiento y se sigue utilizando el blanco y negro lo perfecciona también tres veces en fin fue un gran inventor un gran científico un gran investigador esta foto fue cuando se inauguró el mural esta es la Casa del Arte en las salones que están al fondo donde está la sala de exposiciones estos son dos de los arquitectos de la Pinecoteca esta es la esposa de Alejandro Rodríguez ambos dos desaparecieron para el golpe de estado acá en Chile el maestro Camarena mi padre y Manuel Guillén mexicano también del equipo de la Pinecoteca ¿cómo se ha estado por ejemplo? la Pinecoteca el reto de la Pinecoteca la Pinecoteca la Pinecotec? ¿cómo se ha estado en México? social pero a una vez con el tiempo se apropia de este lugar para mí personalmente tiene algo muy cercano es como un poco tu casa un poco mío el mural el mural sin duda es una tremenda manifestación del muralismo obviamente tal es una obra de arte que además de comunicar enseña uno uno lo observa acá con las personas las emociones que se generan son diversas de todo tipo desde un niño que se asusta cuando entra hasta una persona que lo contempla sin escatimar tiempo bonito muy bonito y el autor que hizo el mural me encantó harto yo creo que fue precioso por todas las banderas de los países me parece que es un mural súper bonito ya que como nos contaban acá representa una parte de nuestra historia de nuestras raíces yo he visto a los alumnos realmente se han fascinado con el mural ya le había contado algo en la sala de clases pero verlo aquí personalmente yo creo que ha sido para ellos bastante significativo y 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 Gracias por ver el video Una de las cosas que me gustaría es verlo por primera vez, entrar y encontrarme con el muro para poder sentir ese deslumbramiento que significa que me han contado todos los que lo ven por primera vez, que se siente frente a este gigantesco cuadro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.